El fútbol para el argentino promedio Tiene la palabra el diputado Brizuela del Moral. Gracias, señor presidente. El fútbol para el argentino promedio no es sólo un juego, no es sólo un deporte. Pasión de multitudes, así se lo define. Esta pasión se ha visto corrompida, se ha degenerado derivando en negocios y poderes, con la violencia como método o modus operandi. La irracionalidad de la pasión ha sido aprovechada por unos pocos para hacer un gran negocio, negocio espurio y con las prácticas propias de la mafia. La voluntad y el discernimiento del hincha común es atrapada y arrastrada por los mafiosos que manejan esas masas para su provecho. Generando negocios de toda índole. Esos negocios no sólo tienen que ver con lo que pasa en el estadio, sino que también generan cuantiosas regalías en las inmediaciones de los estadios con la venta de comida ambulante, la actividad de los llamados trapistas, la venta de merchandising en general. Se divide en los territorios, se combate a los ajenos que se instalan sin autorización de las barras, nada ajeno a lo que comúnmente demuestran las mafias en su estado puro. Ahí quienes creemos que la ley penal, y sobre todo su endurecimiento, per se no va a venir a solucionar problemas que son mucho más profundos y están arraigados en el seno de la sociedad por múltiples motivos. Así considero que es el caso de los mal llamados barras bravas, pues no son barras ni son bravas, son delincuentes que la mayoría de las veces operan cobarde y salvajemente. Esta problemática debe ser encarada de una óptica multidisciplinaria, se debe buscar una herramienta integral para combatir una problemática social muy compleja. Hace algún tiempo, Chris Valle, ya lo comentaron hace un momento quienes presionaron la palabra, experto inglés que terminó con los Holligan, dijo que era imposible en Argentina. Justificó esta opinión diciendo que si el Estado no está decidido a hacerlo, no tenemos ninguna oportunidad. Se ha dicho y se va a seguir diciendo que las barras son apañadas por el sector político, por la dirigencia del fútbol que hace el negocio millonario. Este proyecto de ley ayuda y es una punta de lanza fundamental, pero no es por sí una solución al problema. ¿Cómo se combate la mafia? Atacándola desde muchos ángulos y protegiendo a quienes tienen que jugar un rol importante. ¿Cómo pedirle a un dirigente de fútbol, jueces y fiscales que expongan su vida, la de su familia y su patrimonio, si la ley y el Estado no lo amparan? ¿Hasta dónde es conveniente, hasta dónde he estado de necesidad ante el temor que infunden estos grupos de electivos, verdaderos asociaciones ilícitas, cuyo principal activo es la violencia? ¿Cómo desarticular el poder económico y social que estos tienen? Entiendo que este proyecto ayuda y mucho, por eso mi voto positivo, pero no puede quedar todo el peso de la acción estatal sobre una ley. También he leído en medios de prensa que desde la Secretaría de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, avanzan en la idea de identificar a los que tienen antecedentes, como ya se hizo en el último Mundial de Fútbol en Rusia, y que considero que va a ser un gran aporte. Hay que apelar lo máximo posible a las cualidades preventivas de este proyecto y de cualquier otra idea que apunte a prevenir el deterioro de los espectáculos deportivos. Se debe articular políticas activas desde todos los poderes del Estado, tanto nacional como provincial y municipal, para acompañar en un proceso armónico, coordinado, destinado al fin último que nosotros, que acabar con un delito organizado y terriblemente nocivo por la sociedad. Me ha llegado un texto de Hernán Casiari, que se llama Teníamos un juguete, en donde relata la evolución del fútbol en la Argentina. En ese texto el autor destaca cómo se formaron las hinchadas y cómo esa supuesta pasión de los hinchas se convirtió en accesorio del juego para luego convertirse en algo más importante que el juego mismo. El hincha en algún momento pasó a ser más importante que los participantes del juego, los jugadores. Ya no había que ganar los partidos, sino el duelo de hinchadas. Y esto, según el autor, llevó a que las empresas exerven mediante la publicidad esta deformación de la cultura del fútbol. Fueron patrocinados o destinatarios del mensaje publicitario. El hincha cobra una entidad autónoma del fútbol en sí mismo y en algún momento indeterminado se transforma en independiente del juego del que nace hasta convertirse en barra brava. Dice Casiari, nadie recuerda cuando murió el primero de los nuestros, ni a manos de quién. Nadie sabe cómo algunos se hicieron dueños del juguete, pero un día las tribunas se convirtieron en campos de batalla y la prensa no hablaba de la muerte de seres humanos, sino la muerte de hinchas de para alimentar la pasión. Los jugadores que triunfaban en el extranjero ya no quisieron volver y los dueños del juguete se llenaron los bolsillos sin mejorar el mecanismo. Hoy, cuando vamos a ver jugar a los nuestros, ya no hay sombrero, ni rabona, ni paredes. Y pusieron una manga de plástico para que los jugadores puedan entrar a la cancha sin morir. Señor Presidente, apoyo a la iniciativa, pero debo instar a las autoridades competentes y a este Congreso de la Nación para que este nuevo mensaje directo a la sociedad sea acompañado también por los jueces, quienes deben entender que es el poder político que nace del Congreso y del Ejecutivo el legitimado para fijar las políticas públicas. Si los jueces y fiscales no acompañan como siento que no han sido acompañadas las leyes preexistentes, solo será este proyecto una nueva frustrada expresión de deseo. Tienen que cesar las intervenciones dogmáticas basadas en criterios políticos de los jueces para escuchar el mensaje de la sociedad en su conjunto. Este Congreso de la Nación representa esa voluntad popular. Nosotros somos quienes la Constitución nos ha indilgado la responsabilidad de representar. No se pide mano dura a los jueces, solo se pide que se aplique la ley que este Congreso sanciona y con el espíritu que son sancionadas y no con la libre interpretación. Señor Presidente, como ya dije, voy a apoyar el proyecto pero instando a que no quede una sola medida efectiva sino pidiendo un compromiso de los tres poderes del Estado y también de la ciudadanía toda porque es una problemática muy compleja que nos afecta a todos, directa o indirectamente. Muchas gracias. Gracias, diputado.